Hola de nuevo familia, soy Sergi Durán responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy os queremos enseñar una de las novedades más esperadas de este 2021. Es el nuevo grupo de 12 velocidades de la marca japonesa Shimano en sus dos versiones, el Durace 9200 y el Ultegra 8100. Para ello tenemos hoy aquí la nueva Orbea Orca. Para empezar hay una diferencia con el RAM muy evidente. El RAM ha querido fabricar sus grupos de 12 velocidades totalmente inalámbricos y en este caso Shimano lo ha hecho semi inalámbrico. La zona delantera de las manetas es totalmente inalámbrica, se conecta con la parte trasera mediante un sistema propio y sí que el desviador, el cambio y la batería que va integrada en la tija sí que van conectadas con cable. Si hablamos sobre el cambio trasero podemos ver a simple vista que es mucho más voluminoso pero en este caso es que es el corazón del grupo porque integra tres funciones. La primera tiene el puerto de carga en la parte trasera, también incluye el bluetooth que actúa como el antiguo D-Fly para poder sincronizarlo con nuestro móvil y gps. También incluye un botón que sirve para cambiar los modos de cambio al manual, sincro shift y semi sincro shift. Este botón también sirve para ver el estado de la batería y poder sincronizar el sistema electrónico con tu móvil o con tu gps y además en este nuevo grupo han querido simplificar con solamente un largo de pata. Antiguamente habían dos y en este caso sólo uno compatible con todas las relaciones de la piñonera. En el caso del desviador y a lo contrario que el cambio trasero han reducido su volumen y en este componente la peculiaridad es que han eliminado los topes de ajuste del recorrido H&L porque se ajustan electrónicamente. En las manetas también se pueden apreciar algunas innovaciones sobre todo en la ergonomía, han querido pronunciar mucho más esta curva para que tenga un agarre más seguro y más cómodo. También han separado los botones entre sí, los han hecho un poquito más grande que esto en invierno cuando usemos guantes lo vamos a agradecer. Cómo no, mantienen los botones superiores para poder cambiar la pantalla del gps y si quisiéramos instalar el botón de sprinter tanto en la parte superior del manillar o en la inferior también tenemos la posibilidad igual que en los grupos anteriores. En este nuevo modelo de manetas al ser inalámbricos funcionan con una pila 1632 pero no os asustéis porque dura dos años y además si dudáis del estado de la batería apretando los dos botones a la vez se enciende un led que nos indica el estado de la batería. Si nos sale verde es que tiene más de un 10% de batería y si sale rojo es que tiene menos de un 10% pero tampoco te asustes porque es que si tiene menos de un 10% te puede llegar a durar la batería como dos meses. O sea, si te quedas sin batería es que eres un pájaro. Último, según la fisionomía de tu mano se puede regular la distancia de la leva mediante una allen de dos milímetros por la parte inferior. Es decir, se puede acercar o se puede alejar. En las bielas siguen apostando por el aluminio en sus diferentes longitudes en función de la altura del ciclista y también podemos elegir las diferentes relaciones con el 54-40 que si encontráis a alguien que utilice esta relación ya me avisaréis, con el 52-36 y con el típico compact 50-34. En la versión Durace incorpora un potenciómetro de doble medición, es decir, va a medir la fuerza que hace con cada pie con una autonomía de 300 horas de uso. Y si queréis saber más cosas sobre potenciómetro pinchar en este vídeo de aquí que estuvimos hablando con Miguel Ángel Zaes de Bike Training sobre los diferentes tipos de potenciales. La piñonera han limitado las relaciones en un 11-30 y el 11-34 pero como tenemos las 12 velocidades es más escalonado y entonces el cambio es más natural. No se nota tanto el salto entre piñón y piñón. Además, en este caso de las 12 velocidades, sí que fabrican un 11-34 Durace que en la gama anterior de 11 velocidades no estaba disponible. Y esto sí que es una notición, el núcleo de 11 velocidades es compatible con la piñonera de 12 así que si queremos hacer un upgrade aquí nos ahorraremos unos euros. Pero ojo, en las ruedas de 12 velocidades que llevan un núcleo específico para 12 no se pueden montar las 11. Ojo aquí con este detalle técnico. Sobre las cadenas comparten el mismo modelo con el grupo de montaña. Es decir, las XT equivaldrán a las Ultegra y las XTR a las Durace. En las pinzas de freno también se nota el I más D de la marca ya que las han fabricado un 10% más anchas para que pase el disco mejor y evitar roces con las pastillas. Además, también incorporan la tecnología Servowave que es la que utiliza el grupo de gravel, en este caso el GRX, que lo que buscan es con un menor recorrido de la leva de freno, mueva más cantidad de pistones y al final esto se traduce en un mejor tacto más rígido y más seco. Para poder controlar tanta tecnología tenemos a nuestro alcance una app móvil con la cual vamos a poder variar los tres modos de cambio, la velocidad con la cual va a cambiar y alternar las funciones de los botones que tenemos en las levas. Es decir, que uno suba y el otro baje o al revés. Y para los frikis del peso tenemos una mala noticia. El nuevo grupo es un poquito más pesado ya que incorpora un piñón más, pero tampoco os preocupéis. Para que podáis tener una comparación, el nuevo grupo pesa 2,506 gramos y el antiguo de 11 velocidades 2,485 kilos. Así que no os coméis el bollito de antes de salir y solucionado. Y como último detalle, Shimano ha querido llegar a todo su público fabricando también su grupo en versión de freno de llanta y freno de disco como podéis ver. Pero ojo, sólo lo podremos encontrar en versión electrónica, no en versión mecánica. Pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darnos un like. Si tenéis alguna duda la podéis dejar escrita en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.